Cuando nada en la Tierra Quede que te pienso Cuando nada en la Tierra Quede que evoque a Dios Cuando sobre la Tierra No haya ya ni dolor Solo habrá una lumbre Y esa será el amor El amor El amor Para empezar Sobre la Tierra No haya ya ni dolor Y exista el odio Y exista el rincón No hay conocida Ahora hacia el superio Señor Hacia esa luz De que se llaman El amor Que reinará Que reinará Que reinará El amor Para empezar El amor Que reinará Toda la madre Que reinará Y esa luz Será el amor Para empezar Quédate en casa Quédate en casa